Música Hey que pastelera, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Púrpura Estamos en el área 2 Sur Vencimos en el episodio anterior al segundo video del gimnasio a Bryce Y hoy vamos a investigar, hoy vamos a explorar, hoy vamos a hacer capturas Antes de ir al siguiente punto que es meternos ya en el oeste Y es ir al área 1 del oeste donde tenemos a Bombirier Es el siguiente punto en cuanto a nivel, nivel 20 es el que vamos a encontrar ahí Bien, pues antes de eso tenemos el área 4 y el área 5 donde no hay ningún evento, no hay nada especial Son simplemente áreas para visitar, para explorar, para coger objetos y para hacer capturas Me he marcado un punto aquí, un punto aleatorio aquí del área 4 Y es a donde vamos a ir ahora mismo Lo primero de todo, bueno vamos a ir para allá Vamos a ir para allá y ahora tiramos en la ruleta Y mientras vamos y tiro de la ruleta os cuento que hay un total de 66 Habéis escuchado bien 66 Pokémon más sus evoluciones en el área 4 Sur Así que vamos a atrapar a 6 Pokémon Supera los 60, pues 66 Supera los 60 con 66, mejor dicho Pues 6 Pokémon son los que vamos a atrapar en este área Y nada, por eso dicho, pues vamos de camino Voy a ir pillando los objetos que encuentre Y es el área que está, como veis, al otro lado Necesito ¿Es imprescindible ir por el agua? No, no es imprescindible, por aquí podría ir Lo que pasa que tremenda vuelta voy a tener que dar si quiero ir por ahí Ahí, llego, 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 llego Vale, sí, sí, vale, vale, no me hundo, no me hundo Vale, estamos en área 4 Sur Y antes de ponernos a explorar nada más Vamos a sacar nuestra maravillosa ruleta ¿Está preparada? Eh, sí, está preparada, ahí está Área 4 Sur Señores Mirad la cantidad de Pokémon que hay, vale Aquí veis la lista Tengo tachados a los que ya tenemos atropados Paumi, Pachirisu Dance Pars Rock Raff, Lechon Tinka Tink Y Gasly El resto Todos disponibles y de aquí 6 Pokémon van a ser los que atrapemos Vamos con el primero de todos ellos Que va a ser, que va a ser, que va a ser El primer Pokémon de estos 66 Bueno, un poco menos porque he quitado algunos Y es Magikarp Magikarp Llanos Eh, vale Vale, no sé de dónde se encuentran Llanos Pero bueno, Magikarp supongo por ahí pone agua Estará Vale Vámonos con el siguiente Repito, 6 Pokémon, vale, para otro por aquí Habrá que buscar dónde se encuentra Allí Arados Y si no pues atapar a Magikarp Watrell va, eh Pokémon de Paldea Vale Interesante Creo que lo utilicé algo en el Escarlata Pero poquito Poquito, la verdad Eh, vamos a ocultar a Watrell Y hoy hay que ocultar también el otro mensaje La otra de Watrell Ya sabéis que son dos Eh, un momentito, un momentito Watrell, Watrell, Watrell Lo voy a quitar Porque Como ya sabéis Los Pokémon de Paldea Los pongo por partida doble Vamos con el siguiente Lanzamiento De nuevo Tirando de la ruleta El azar Vamos a sacar un tercer Pokémon De todos estos que aparecen aquí El Primeape se lo ha saltado Hundurhundum Vale, Pokémon de fuego Pokémon de fuego Me gusta Me gusta Me gusta Pokémon de fuego Cuarto Pokémon De todos los que hay aquí Que ya veis que son muchísimos Muchísimos A ver, a ver, a ver Esquidos Piupa Fletchinder ¡Oh! Fletchinder de vuelta Fletchinder de vuelta Vale Es Fletchinder, eh Porque en principio Fletchly no aparece aquí Es Fletchinder Vale Vamos a ocultarlo también Eh, me ha parecido ver antes Un Damspar O Estoy yo aquí Loco Vamos, lo digo porque Al Damspar lo tengo Ah, vale Pero está oculto Sí, sí En la lista aparece Pero está oculto Vale Eh Si no digo Guaduan 4 Quedan 2 Pokémon más Tirando de esta Mágica Ruleta Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que viene Al Guadopaldea Fluffy Ruflet Ruflet Bueno, Ruflet Braviary Pokémon volador Potente Eh Vale Vale No me parece mal Pokémon Y nos queda El último Quiero que me salga Algo así guapo Tío Algo que yo No haya utilizado nunca Y que sea un Pokémon Que digas Hostia Pues puede estar guapo De llevarlo En el equipo Maschiff Pues mira Pues otro Pokémon de Palnea Maschiff Es el último Y de hecho Creo que teníamos uno ahí delante Ya tenemos los 6 Pokémon Del área Eh 4 Magikarp O Llegarados Watrell Hundur O Hundum Fletchinder Ruflet Y Maschiff Vale Pues Adiós Ruleta Espero que se haya grabado Todo bien de la ruleta Y si no Pues bueno Pues confiad en mi palabra Y aquí tenemos el primero De todos ellos Maschiff Podríamos atropar ya Este Maschiff Vale Maschiff Me está viendo Voy a darme una vueltecita Voy a darme una vueltecita Vale Vamos a darme una vueltecita Por aquí Pillamos Objetos Y a ver Si encontramos Otro Maschiff Por aquí Que pueda pillar Desprevenido Que sea más fácil De atrapar Y a ver Si encontramos A los otros 5 Que son muchos Pokémon No sé en qué parte Estará el Magikarp Está mirando el Llega Al Paumi En qué parte Estará Magikarp Bueno y sobre todo En qué parte Estará Gyarados No sé cuánto de grande Es esto Pero esto debe ser Grandísimo Mira Toxel Toxel Que supongo Que estaba en la lista Vamos a suponer Que sí Bueno Yo voy a ir dando vueltas Tranquilamente Y ahora Iremos encontrando Los que me hagan falta Supongo Mira lo que tenemos aquí A ver Fletchinder es verdad Que es un Pokémon repetido Pero como es un Pokémon Que me gusta Lo dejé en la lista Lo dejé en la lista Porque dije Hostias Es que Es un Pokémon Que está muy guapo Podría ser una gran opción Para Para tenerlo de vuelta Y ha dado la casualidad De que entre 60 Pokémon Me ha salido el Fletchinder Vale va Parece que no es tan importante Viar los desprevenidos Que con la Blood Ball Vamos Vamos bien Oye el Tinka Tinka El 19 Garre Metal ¿Quién? Klaus Pues va a ser que sí Sí Sí, sí Lo he metido en el equipo Al Klaus Pero cuidadito con los niveles Que el Bombirider Está al 20 Dejo a Tinka Tinka En el PC Igual debería dejar Al Tinka Tinka aquí Voy a dejar Al Tinka Tinka aquí Y me voy a poner En el equipo Al Drowsy Por ejemplo Por ejemplo Mira Persian Persian Recordemos Mastiff Rule Me ha visto yo El Mastiff Tío pues nada Pues si me has visto Voy a otra parte Tío Hola Me apetece tener A Mastiff Mastiff Mabostiff Pokémon interesante Tipo siniestro Quizá para el Bombirider No nos viene Especialmente bien Luego Contra el Team Star Tampoco Porque es tipo siniestro También Bueno Para lo que nos viene Ahora Quizá no es tan útil El Mastiff Pero Pero no sé Ya veremos Ya veremos Si entra el equipo O no Voy a pillar esto Aquí veo una MT Que es Hoja mágica Vale Me vale Me sirve Mira Aquí tenemos esto Simplemente Me voy a llevar Los puntos Frechinder Veis que hay Frechinders Pero no hay Fletchling Va a estar bien La Wikileaks y todo Esto En área 4 Comprende todo lo que va Hacia aquí abajo Y todo esto En la parte de arriba también O ya por aquí Nos estamos metiendo Área 6 No, no, no Tiene pinta de que Todo esto Sigue haciendo área 4 Tiene pinta de que Todo esto que hay aquí Es área 4 Vale Vamos a hacer un repasito Así rápido Todo lo rápido que puedo Con el Con el Miraydon Para recoger los JT Y para ver si encuentro Alguno de los Pokémon Que Que me ha tocado Para tapar No puedo cruzar Al otro lado Porque no podemos Nadar todavía Pero por aquí Esto sube Y veis que más o menos En niveles están Son los niveles Que yo tengo Lo que toca ahora Es esto que estoy haciendo Es explorar esto Hacer algún combate Si es que Encuentro entrenadores Pero esto es lo que toca Ahora un poco Toca un poco de exploración Y de subir un poquito De nivel Que veníamos a hacer Tres eventos seguidos Porque estaban muy Pegados de nivel El primer y el segundo Gimnasio Y el primer dominante Era una de las espadas De De los legendarios Para el santuario Y tú eres entrenadora Pues Vamos a combatir Vamos con Klaus Vamos a combatir Y subimos un poco de nivel A la torre esa Hay que ir Que las torres Son puntos de bueno Montañera de Virginia Te desafía ¿Qué tienes? Un numel No sé si Klaus Va a ser la mejor opción Aquí No lo creo Al 20 Cuidado ¿Tendrá algo de tierra? Bueno Aunque tenga algo de tierra Klaus es Buen defensivo físico Soy más rápido Le bajo la velocidad Además con esto Terra temblor Sí que tiene algo de tierra Me baja la velocidad Pero yo se la he bajado Él también Sigo siendo más rápido Sí, pero no me gusta esto Tengo algo No tengo nada volador Vale Klauswell Debe aguantar uno de estos Le he bajado la velocidad Bueno y que Klauswell También será más rápido Que nubel Vale Me voy a llevar la hostia Al terra temblor Y luego hidropulso Debe matarlo Ah, pues no me llevo Hostia ninguna Mejor Mejor, mejor Nivel de int Cuidado Cuidadito Cuidadito con los niveles Venga Hasta luego Vale Subimos al 19 Algunos Pokémon Punta pie ¿Quién? Klauswell Punta pie Uf Es que el hidropulso No tiene mucho sentido Eres físico Mira De momento Lo voy a quitar El avivar Voy a dejar El hidropulso Es hundo Pues justo decía Que no tenía fuego Pero es que me salió Ahora el frechinder Y el hundo Algo voy a tener fuego Para elegir incluso Pum Toma Me pillé Me pillé ¿Cuántos velos vol Me quedan? 23 Pues sí Son de sobra Tengo de sobra Podemos gastar una Decía porque Como lo había sorprendido Pues a lo mejor Podría haberle gastado Una super ball Ahorrame la veloz ball Pero vaya a ser Que no se atrape Y ahora se ponga pesado El hundo Uf Que vale 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 Antes de seguir atrapando Voy a hacer nada más Cajas Cajas Y quítame el Pokémon De aquí Voy a poner el Paumi Voy a ver si el Paumi Pilla algo de nivel Y ya está Oye Nos estamos juntando Al final Con bastante Pokémon Y tan mal Ya iremos Iremos eligiendo Según lo que Lo que pida El juego Porque he pedido La historia Aquí hay un objeto Y de aquí Me voy a pirar ¿Llevo? Me he callado Una mierda No voy a llegar Una mierda Que no llego aquí No, no No llego Vale, vale No lo intento más Pues Por aquí Por aquí Parece que ya Esta montaña La hemos visto entera Me decía esta chica Además que esto No nos seguía Ya me he dado cuenta Que el camino no nos sigue Y de que hasta aquí Hemos llegado Vale Pues ahora toca Bajar Si, supongo Que vamos a llegar Hasta el mar Si Vamos a bajar Hasta el mar Que se podía ir Por aquí Por la playa Y tal Eh Ostias Me he caído Ha derrapado Ha derrapado Tío Oh, colpillo de hielo Buen ataque Me había parecido Verte un color así Rarito Atena Bumpy Eh Me falta Ruflet ¿Qué más? Eh Bueno Magikarp Un Jedi Que no sé Donde están No sé Donde aparece Porque yo aquí Me da agua Solo los Aidax Creo que hay un Fluffy Hay un Pokémon Tera Esligo Buah Ya ves Podría tocar Podría haber tocado En la ruleta El Esligo Un Dragón Habría estado muy guapo Cooper de Paldea Que basculins Basculin En plural Muchas zonas de agua Pero no veo a ningún Gyarados Ni a ningún Magikarp Deben estar Quizá en una zona Más oculta O algo Tampoco Tampoco he visto Ningún Ruflet Ojo Que no me he visto Sontero Pero Pero debería haber Alguno por aquí ¿No? Vale Si no Ya se me ha ocurrido Se me acaba de ocurrir Donde puede haber Donde puede ser La zona En la que se encuentre Mira Vale Voy a pillar este Está el 17 Está el 17 ¿Vale? Teníamos la opción De pillar a Magikarp Allí al 2 Pues Magikarp Mira A ti te va a tirar Una Pokéball Y te atrapas Es decir Una Pokéball Y te atrapas Eh He escapado Pues No voy a tener Nada de agua Para atacarme Así de repente ¿No? No, no Ni de coña Vaya ball Vaya ball Y te atrapas Vaya Eres un Magikarp De mierda Tío Venga Vamos Ahí está el Magikarp Ha atrapado Magikarp Eh ¿Qué nos queda? Mastiff Atrapado Flechinder Atrapado Hundula Atrapado Magikarp Watrell Y Ruflet Me quedan los voladores Los voladores Watrell Y Ruflet Hombre Pues el Watrell Sería interesante El Watrell Sería muy interesante Para el Para el dominante Próximo Al bombillier Eh Sube, sube Sube No, no sube Aquí No habrá ningún Un sign y no Porque salió No aparece No aparece No aparece Hemos visto Todo esto De aquí Uf, hay un objeto Pero no me voy a tirar Para un objeto Solo No No, cuando ya va Va a ser una tontería De objeto seguro Pues Es un Grumpig Al 32 Que hace un Grumpig Al 32 Aquí Esto no es aquí El Grumpig Este no es aquí No, pero 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 ni de coña La torre ¿Dónde está? Por cierto No lo sé Tú combates ¿No? Qué guay Qué guay La Pokédex Qué guay La Pokédex Dice Vamos a poner a Dan Spars Hola Estoy en estos combates Sin mis mejores Pokémon Que están en el PC O sin algunos De mis mejores Pokémon Skubbet Vale Esto no va a ser un problema No No va a ser un problema Miró el 18 Vamos con el Colabre ¿No? Seme rápido Sí Envenenalo Muy bien Reserva Uf, qué pereza el ataque Uf, qué pereza el ataque ¿No? Hay que intentar envenenarlo Como sea Métale veneno ahí No hacía falta La rápida Ya era más rápido Envenenalo Sí Sí, sí, sí Vale Ya con esto Estamos más tranquilos Reserva todo lo que quieras Sí, sí Súbete las defensas Pero esto es envenenado Ya a mí No me vas a dar problema Amigo ¿Qué puedo hacer? Creo que voy a insistir Porque tiene probabilidad De crítico este ataque Bajarle a velocidad Es tontería No Ya soy más rápido Pum No Disculpe A ver cuánto me quita esto Vale Vale Me ha quitado Me ha quitado Ahora sus defensas Vuelven a ser normales Soy más rápido Con la veneno Y estás muerto Bien Vale Como te facilito Ganamos aquí Un poquito de V Un poquito de experiencia Bien Eh ¿Qué, qué, qué? No he leído nada Aguante Golpecabeza ¿Quién? Drowsy Sí Por supuesto Pensaba que va a ser Golpecabeza De Lanspars Vale Que habría tenido Mucho sentido Por cierto Que sí Que ya me he enterado Tío Que ya Que mucho texto Amigos Valeos Ya va Vamos a pillar esto Y voy a abrir el mapa ¿Dónde estoy? Vale Estoy un poco desubicado ¿Eh? Vamos a A ver Si me encuentro Como derrapa Como derrapa El mirailo A ver Por aquí puedo subir ¿No? Y esto sigue siendo Parte del área 4 Quiero ver Porque en alguna parte Deben estar los voladores Mira Un grupo de Staravia Un Fletchinder Vale Los voladores No deben andar lejos ¿Esto a dónde va? Va a un laguito Ahí hay otra Entrenadora Aquí los Comala Pero no es Google Ahí escondido ¿Puedo verlos? No sé a qué te refieres Pero parece que quieres combatir Vamos Me meto con el Pachirisu Aquí de primeras Me meto con el Pachirisu ¿Qué? Gumis Chaval Bueno Que habría sido Pillar un Gudra Un Seudo Legendario No se pilla Todos los días Bueno Voy a combatir Contra ti Chica Estamos al 18 17 Al Leo Déjame que vea Esos Pokémon tan buenos Que lleva contigo Porfa Vale Estudiante Jessica Te desafía Y tiene Un Pachiril Un Petylil Y otro Pokémon más Aparte del Petylil No es que me venga bien El Petylil Para nada Voy con el ataque rápido Pero no le voy a quitar nada A ver que hace Somnífero Hostia No jodas Le podría hacer encanto Pero es que no tiene sentido Este Pokémon va por Va por especial Esto es Una mierda Hablando clarísimo Esto es una mierda Tiene Somnífero Y tiene Mega Gotar Podría sacar a Danspars Colarle un Cola Veneno Lo que pasa es que El Danspars tendría que aguantar Todos sus golpes De Mega Gotar A ver Cómo vamos a defensa especial Aquí 38 O Pachirisu No se defiende mal Pachirisu Lo que pasa es que No tenemos nada Para atacar Cambiar al Danspars No me está gustando mucho No me está gustando mucho Esa idea No me está gustando mucho Esa idea Porque tiene que aguantar Dos Mega Gotar No Mira Prefiero esto Colarle un crítico De ataque rápido Tranquilamente O sea Con el Mega Gotar Se está recuperando Tío Pidazo de perro Bueno Pues es lo que hay Encanto Puff Ahora sí que sí Hay que cambiar Esto ya sí que es insufrible Esto ya no Esto ya no Esto ya no Aquí hay que cambiar Vale Vamos con Danspars Y voy a Teracristalizar Para que el Mega Gotar Me quite menos No hay otra Y después de esto Vamos a curar Porque Se está complicando el tema Y Y no No es Plan No es Plan Mira cómo se recupera Debería matarlo De un golpe Hubo un Petit Lille El Petit Lille De gimnasio Casi lo mató De un golpe Y estaba a tope de vida Este que está a mitad de vida Muere de un golpe seguro Dale Danspars Soy más rápido ¿No? Danspars Eres más rápido ¿No? Más te vale Más te vale Sí Estoy más rápido Hasta fuera de un golpe Recordad que estamos jugando Con combate fijo Así que Danspars Se mantiene en combate Y tiene un Escape Loop Escape Loop Soy más rápido Estoy a mitad de vida Cuidado Soy más rápido Que este Pokémon Pero vamos a comprobar Lo mismo Es que hay Plum Velocidad a base 80 No, no soy más rápido No soy más rápido ¿Puedo ver los combates Que hay aquí? Tiene Polvo Veneno Paralizador Somníforo Y Semilladora No me vas a colar Un Semillador A 5 golpes No, no, no Es que ni de coña Vamos No me vas a colar Un Semillador A 5 golpes Con 3 críticos No Gorro Rápido Qué maravilla Bueno, no sé si lo mato Con un golpe Que me gusta yo aquí A celebrar Pero yo no sé si lo mato Con un golpe No me lo creo No te podés quedar Esa vida Bueno, de todas formas Ya está muerto Ya está muerto Ya está, ya está Ya está, ya está Lo tenemos Cambio a Pachirisu Ataque rápido Tranquilidad Pachirisu Ataque rápido No quiero Ni un problema Pachirisu Que de defensas va bien Tal Se me hace Semilladora Vale, me quito 4 PS Por un golpe Vale, vale, vale Estamos vivos Estamos vivos Vale, encima solo hace 2 Ataque rápido Y es Sky Plus fuera Eh, bueno Eh, cuidado Hay que tener Hay que ir con cuidado Vale, yo me lo tomo Con calma Hay que ir con muchísimo cuidado Vale, no voy a hacer Más combates Hasta que cure Aunque si os digo La verdad Puedo curar aquí Un momentito Ya estamos curados Tengo Tengo GT2 de sobras, tío Aquí en este juego Pillas Un montón de curaciones Y de historias En el suelo O sea, tengo 20 super pociones 6 hiper pociones Estoy con hiper pociones Y tengo todavía Pokémon de nivel 20 Ya ves Vale, la torre está ahí Eh, ¿puedo ir más a la derecha? Bueno, creo que no hay Mucho más Que ir a la derecha Vamos a ir a la zona Esta de los pájaros Ya me los estaré Bien y tal A ver si puedo subir Por algún lado Porque entiendo Que las aves están aquí Era Suablus Oof Combate No sé, no lo veo No lo veo, eh Esto del combate No lo veo, no lo veo, amigo Plite El Pokémon de tipo psíquico Podría haber estado bien Esta Cider Tuve Aquí se puede subir Bordeando No sé si voy a llegar a algo Bueno, aquí hay mucho Bueno, aquí hay mucho volador Seguro Seguro Mira, un Prime ¿Veis cómo hay que registrar todo esto? Tío, hay un montón de MTs Y que si no las pillas Si no puedes utilizarlas Si no puedes fabricar MTs de ese Este tipo Me he perdido Uf No sé ni cómo me he mantenido Un pie Vale, pues Ruflet Pues de repente Pues he encontrado a Ruflet Ya sería casualidad Falta el Watrell Pero el Watrell debe estar Por zona de costa El Watrell debe estar En zona de costa Es que no No pone aquí la ubicación No pone aquí ubicación Pero vamos Sí Bueno, también te digo Espérate Vamos a ser inteligentes Tengo a Watrell registrado Igual que a todos Tengo registrados Absolutamente Todos los Pokémon del juego Puedo mirar la ubicación De Watrell Dentro de este área Watrell ¿Dónde apareces? Amigo Aparece pegado a la costa Ahí lo veis Pegado, pegado a la costa Pues Creo que no hay ningún objeto más Vale No entro combate con nadie Y por aquí Me voy a pegar Todo lo que pueda A la costa Esto es un Salazel Al 33 No sé por qué hay un Pokémon Aquí al 33 También el Grumpy Antes No sé si deberían aparecer Esos Pokémon Ahí Eh ¿Habéis aparecido en mi cara O es que me lo he comido Al estar había este? Uf No recordaba que el Pachirisu Tenía fuga Vale El Pachirisu De primera siempre Lo he dejado ir A ver Watrell Watrell No Pero Fletchinder Realmente Ya he estado antes Pegado a la costa En el acantilado Pero bueno Voy a ir otra vez Área 1 No me jodas Uf Uf Como me he colado otra vez En el área 4 Vale Eh Mira Me metes por aquí Tío Es que Es que Bueno La cosa para explorar Es inmensa Sendero de Caiz ¿Cómo que es Sendero de Caiz? Si es de Un momento estaba En área 4 Y yo desde aquí No voy a poder subir ¿Verdad? ¿En qué momento, tío? ¿En qué momento? ¿Dónde puedo volar? Pues Aquí Aquí supongo Voy a marcarme destino Esta incursión Y vamos a volver a ir A por el Watrell Y yo creo que ya Ahí dejamos El tema Exploración del área 4 Terminado Creo que es suficiente Hemos explorado ya Voy a aprovechar Para curar que estamos aquí Volvemos ahí Encontramos al Watrell Y por mí Podríamos dar por finalizado El La búsqueda de Pokémon del área 4 No sé si veremos El área 5 Antes del siguiente Dominante Porque por niveles Vamos ya Bien cargados ¿Cuál es el área 5? Lo dejamos para más adelante Bueno, para más adelante Es para Para no sé Porque creo que De niveles van bastante pegados En general Todo el juego Para más adelante Será Bueno El dominante Bombierdier Y Y el primero del Team Star Van pegados de nivel 20 y 21 Seguidos Y de ahí No sé cuál será El salto de nivel Hasta el siguiente evento Pero No creo que sea mucho Voy a comprobarlo Mientras Voy tirando El salto es De 21 al 24 No os creáis Que hay mucha diferencia Tampoco Hay algo de margen Pero no mucho Pero bueno Supongo que sí Que ese será el punto De De explorar El área 5 Y atrapar ahí Lo que Lo que buenamente Podamos Vámonos 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 Primero a la torre Vamos a reventar Al gimmigul De la torre Ya que estamos Guardamos Con eso la ubicación A ti creo que no te voy a enfrentar No 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 te voy a enfrentar Y para el gimmigul ¿Qué tengo para el gimmigul? No tengo nada 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 Alguien No 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 lanzamiento Es siniestro Pero tengo que tener un objeto Y tirar el objeto No 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 Pues nada No tengo nada Siniestro Vamos a reventar Al gimmigul Con lo que pueda Hola Me he enfrentado a varios No sé si es suficiente ¿Me das algo? Nada 5 personas Hay que hacer más combates Pero claro Hay que hacer más combates Sin pasarme de nivel Es que es complicado ¿A qué llevo para combatir? Llevo a Pachirisu Si tengo a alguien de tipo normal Me lo voy a poner Porque tendrá a impresionar Y probablemente Solo tenga a impresionar Giro fuego Ah, sin más Vamos a ver Pokémon de tipo normal Por favor Lechonk Pues Lechonk El Ruflet También es tipo normal Ruflet Por cierto No lo podría utilizar Contra Bombirdier Al 21 Vamos con Lechonk Hola Aquí en el nivel Estará el 20 A lo mejor ¿No? 15 Mejor Disparalo No le quito mucho Pero es que no puede Hacerme nada ¿Verdad? Ah, sí Tiene placaje Bueno, me quito mucho A la larga Gano yo Va a ser un combate lento Pero bueno Yo Vale Y más si se puede hacer Impresionar Que no me afecta Bueno, este combate Va a ser sencillo Vamos a Vencer al Gimme Wool Me voy a llevar Las monedas de Gimme Wool Para algún día Tener un Goldengo Y bien Sí, bastante bien Y además Conseguimos un poquito Aquí más de experiencia También para Lechonk Que bueno Lechonk ya Se ha quedado atrás ¿No? Hemos hecho bastante captura Lechonk no parece Que vaya a tener web Con el equipo Lo que sí habría que ir Definiendo un equipo Eso deberíamos hacerlo Aunque es probable Que me ponga En el equipo Los cinco dominantes Si consigo atrapar A los cinco Es probable Que los meta Al equipo ¿Por qué no? Un poco Aunque tienen UVs Mejores que los salvajes Un poco Aunque están guapos Los dominantes Es que sí Es que sí Ah, que hay otro Gimmy Wool Aquí abajo Escondido Vale Un Riolu por ahí Gran Pokémon Riolu Estaría guapo Tener Estaría guapo Tener uno Pero yo lo que voy a hacer Me gustaría antes Acabar esto Encontrar un Watrell Por eso no doy algo Y es el Hatena Porque hay un Fluffy Fluffy es eléctrico Ah, que por aquí se puede bajar Joder Ya decía yo Que a mí me sonaba Que se podía bajar Hasta la playa Mira Mira dónde está Mira dónde está La Wattrell En la playeta Hola Vas a hacer La última captura De este Área 4 Sur Y con esto Chicos Vamos a dejar el episodio De hoy Bien Vamos subiendo Los Pokémon de nivel Van preparándose Para lo que viene Y para el siguiente episodio Pues me prepararé Prepararé un equipito Prepararé un equipito Interesante Ya os creéis Finicen también Me podría haber salido Puedo por allí Estoy revisando A ver si veo algún Algún shiny o algo Pero no No parece Bueno, pues nada Lo que decía Nos dejamos por aquí En el siguiente episodio Iremos contra el Bombir del dominante Atrapando también En el área Donde se encuentra El Bombir del Por supuesto Y nada Nos vemos en la próxima Siguiente episodio De Pokémon Pórpula Adiós Game over 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 ¡Gracias!